Hola, me llamo Estefanía Restrepo y soy profesora de la Escuela Nueva Lengua en Medellín. Hoy vamos a aprender cómo utilizar los verbos haber y tener. Bueno, el verbo haber lo utilizamos para hablar de la existencia de las cosas, las personas y los lugares. ¿Sí? Por ejemplo, puedo decir, en mi barrio hay dos hoteles. O puedo hablar de personas, puedo decir, en la escuela hay 30 estudiantes. También puedo hablar de animales, ¿sí? Hay muchos perros en este parque. Entonces, es importante comprender que hablamos de la existencia y es una forma impersonal. Ok, ahora vamos a aprender los usos del verbo tener. El primer uso es para hablar de la posesión. Tengo cinco libros de español. ¿Sí? El segundo es para hablar de la descripción física de las personas. Podemos decir, yo tengo ojos verdes. El tercer uso es muy común, es para hablar de la edad. Tengo 25 años, ¿sí? Y un cuarto uso es para hablar de las sensaciones físicas. Por ejemplo, tengo calor. Espero que les haya sido de ayuda y que nos visiten pronto en nuestra sede de Medellín. ¡Gracias! 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 Gracias.